Buenas tardes, mi nombre es Leonel Viloria, soy administrador de un condominio en la ciudad de Maracaibo. Mi planteamiento es el siguiente, somos 28 apartamentos, de los cuales 21 están desocupados y 9 estamos acá, haciendo vida en el edificio. Mi pregunta es, ¿puede la herramienta de WhatsApp ser utilizada para la aprobación de una cuota ordinaria? Muchas gracias. Y Leonel, gracias a ti por hacernos esa pregunta. Mira, Leonel, los dos canales que nos señala la legislación venezolana, la ley de propiedad horizontal, para que podamos tomar decisiones en un condominio, el primero de ellos es la carta consulta, que está previsto en el artículo 23 de la ley de propiedad horizontal y el segundo es la asamblea, la asamblea de copropietarios también prevista, bueno, en este caso en el artículo 24 de la misma ley. Esos mecanismos pueden a su vez tener diferentes modalidades. En el caso de la asamblea, la asamblea puede ser lo que estábamos acostumbrados de toda la vida, totalmente presencial, o sea, apostando a que se reúna el quórum con los vecinos del edificio. Pero también puede ser una combinación, puede ser realizada totalmente virtual. Supongamos que la pandemia recrudece y nuevamente tenemos que resguardarnos todos en nuestras casas, pues el presidente puede abrir o el secretario puede abrir un grupo de Zoom y se puede realizar la asamblea. Claro, siguiendo unos principios, unas recomendaciones que te daríamos y que están presentes, por cierto, en los videos que tenemos en nuestro canal en YouTube, por si acaso quieres profundizar en eso. O sea, que puede haber una asamblea totalmente virtual. Sí. Y también está la modalidad de que hay una asamblea que sea mixta, que sea combinada. Es decir, que hay unos vecinos que están en la sala de fiesta, en la sala de reuniones del condominio y uno que está residenciado en Madrid y el otro que está residenciado en Costa Rica. Dos de ellos están en Lima y uno está con... no se siente bien y está en su casa participando vía Zoom. Eso puede hacerse. Y si se siguen los principios adecuados, eso tiene total validez jurídica y pueden... las decisiones que tomen serán apropiadas, serán aceptables por el resto de la comunidad. Y cuando hablas de la carta consulta, también puede ser en físico. Tú puedes llevar la carta a cada uno de los apartamentos y recoger la firma de los vecinos o puedes recoger los de los nueve que están aquí en Venezuela. Y también puedes, certificando los correos electrónicos de tus vecinos que están en el exterior, también que ellos puedan sumarse, puedan participar en la carta consulta. Del grupo de WhatsApp lo que pasa es que no nos queda una evidencia física del proceso, el tema de la convocatoria. No es recomendable que tú apuestes a tomar una decisión a través del grupo de WhatsApp en lo formal, en lo legal. Pero el grupo de WhatsApp es una maravilla para uno consultar la opinión de los vecinos y decir, bueno, ¿les parece que compremos esos árboles para sembrarlos en tal parte del jardín? Sí, a nosotros nos parece. ¿Están de acuerdo? Bueno, chévere, yo este fin de semana voy a comprarlo, imprimo la carta consulta y se las mando para que ustedes la firmen.